Cuando se dijo que las computadoras serían el futuro de la oficina sin papel, no contaron con que el consumo de papel se incrementaría en un 93%. ¿Cuántas veces has impreso un documento final para encontrar por error de tipografía que no viste en la pantalla? Es importante en estos tiempos ahorrar tanto dinero como recursos, tales como papel y tinta. Ahora eso es parte de las herramientas de Word. Si vas a Archivo, Imprimir o haces Control-P, entonces puedes ver una vista previa de tu documento. Puedes recorrer el documento para arriba o para abajo y hacer zoom sobre él. Abajo a la derecha lo ves y así encuentras los errores que pueda tener de una vez antes de la impresión. Por ejemplo, aquí tengo un título que quedó huérfano. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Está en la página 4, así que me voy a mi archivo, a mi vista de inicio, voy, hago mi búsqueda, voy a la página 4 y aquí encuentro mi documento, mi título que necesito trabajar. Así que pongo el cursor donde lo quiero y hago Control-Enter e introduzco un salto de página. Vuelvo a mi vista Imprimir y aquí vemos que el título quedó mejor. Y eso lo vi gracias a mi vista previa. Luego, cuando imprimes borradores, puedes que no quieras imprimirlo todo. Puedes navegar hasta una página y hacer clic y imprimir solo la página actual. Aquí tienes la alternativa de imprimir solo esa página. Y también puedes personalizar la impresión. Por ejemplo, puedes imprimir la página de la 1 hasta la 5 y después imprimir la 7 y después imprimir la 13. Los rangos se separan por guiones y las páginas individuales por comas. Ahora vamos al final de la lista donde dice una página por hoja. Si estás probando, a lo mejor sería conveniente cambiar esto de una página por hoja por otra alternativa que podrían ser dos páginas o tres páginas. Si vas, en vez de imprimir 22 páginas, puedes imprimir la mitad o la cuarta parte. Después está la alternativa de imprimir a ambas caras. Depende de la impresora que tengas, existe la posibilidad de que puedas imprimir ambas caras de una vez o imprimas solo las páginas impares. Y después la computadora te dé una alternativa para que agarres el lote de páginas, las gires y las vuelvas a meter en la impresora para que imprima las páginas non. Este es el cuadro de la ventana de diálogo de la impresora que yo tengo. No todas las impresoras son iguales. Aquí existe una posibilidad que es la de imprimir en formato borrador. Esta impresión en calidad borrador gasta muchísimo menos tinta que la impresión normal. Word permite que las imprimamos como si fuera una libreta. Dos páginas de cada lado de la hoja, grapadas en el medio y que son realigadas de manera que cada una aparezca en el orden correcto. Vamos a ver. Lo primero es establecer un documento con márgenes simétricos a cada lado. Esto nos permitirá poner los números de las páginas en las esquinas externas en vez del mismo sitio en cada página. Nos vamos a diseño de página, configurar página y dentro de la configuración de las páginas vamos a abrir el cuadro de diálogo externo. Allí establecemos que la impresión va a ser horizontal. En el lugar donde están las páginas múltiples le decimos que va a ser en forma de libro. Le decimos que lo vamos a imprimir todo. Fíjense que las disposiciones de las páginas son siempre múltiplos de cuatro. Si la cantidad de páginas de nuestro libro no es un múltiplo de cuatro, al final van a quedar unas páginas en blanco. Y le decimos aceptar. Ya lo hemos aplicado. Fíjense que se ha duplicado el número de páginas. Y ahora nos vamos a archivo, imprimir, para ver la vista previa de la impresión. Vamos a ajustar el tamaño de la vista previa para ver más o menos cómo se van a ver exactamente cuando salgan de las hojas. Se supone que ya deben estar reacomodadas para que las impresiones salgan en el orden correcto en el momento de armar el librito. Nos vamos desde aquí y aquí vamos a establecer que vamos a hacer impresiones en ambas caras. Hay impresoras que imprimen ambas caras al mismo tiempo, pero bueno, si no es el caso, pues se imprime una cara primero y al terminar de imprimir la cara, se voltea el lote de hojas y se imprimen al revés. Aquí tenemos que desmarcar, imprimir documentos con revisión porque entra en conflicto con esta función de la impresora y ya podemos decirle imprimir. Si al revisar encontramos con que el orden de las hojas no es la correcta, hay que revisar que no hemos estado dándole la misma orden a través de Word y al mismo tiempo dentro del cuadro de diálogo de la impresora. Si las órdenes están duplicadas, no sería raro que salieran en mal orden. También podemos imprimir en vez de lo que está en el documento, lo que está pasando en ese documento, algo así como otras cámaras. Para eso nos vamos por otra vez a archivo, imprimir, imprimir todo y de ahí nos vamos al fondo de la lista. Y aquí hay cinco alternativas. En la primera, que son las propiedades del documento, vamos a imprimir el nombre del archivo, la ruta, la plantilla que se usó, el autor, la fecha de la creación. También, cuántas veces ha sido cambiado y salvado, cuándo fue impreso por última vez, cuántas páginas tiene, cuántas palabras y caracteres. Y esta sería una excelente carátula para un documento de archivo. Luego de esto tenemos la lista de revisiones. Que nos da una lista de los cambios que han sido sugeridos para el documento. Luego está la lista de archivos de estilos, que es el inventario de todos los estilos usados en el documento, junto con las características de la fuente, de párrafo, de los tabs y todo lo demás que está incluido. Luego tenemos el del texto automático, que imprime todo el texto automático construido y que ha sido guardado tanto en la plantilla normal como en la plantilla usada en este documento. Después tenemos la de la asignación de teclas, que imprime todos los atajados de teclado que has creado, aunque casi nadie los usa. Estas opciones de impresión pueden ser muy útiles para analizar tu documento mientras lo editas. Gracias.